El que, beli leje, ya que yo seré Opa, yo te olvido ya, no voy a dejaré Beli, beli leje, ya de ti Oh, yo te ghettojo, yo te olvido ya, yo te olvido ya, no voy a darle Aivan, aivan, aperkt, yerbaan New gebets, non deten开 Y betrayal, yo te olvido ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!